muy buenas a todos cazadores de micelio bienvenidos a otro capítulo súper corto en este caso la semana anterior estuvimos tocando porque no coge boletus en zonas o porque no vemos los boletus en zonas de mucho sustrato en este caso como no podemos meter tanto contenido en los vídeos porque hemos dicho vamos a hacer los cortitos vamos a tocar otro tipo de terreno vamos a tocar riberas de río que es otro tipo de terreno totalmente distinto con otro tipo de ecología totalmente distinto y con otro tipo de morfología distintos los boletus vale qué beneficios tenemos con este tipo de terrenos bueno los primeros que suelen ser los primeros en eclosionar que los sustratos en muchos casos en este caso es un sustrato bajo qué pasa con los sustratos bajos bueno pues que generalmente los boletus suelen salir con los pies bastante más finos y suele ser más alargados esa es una gran diferencia morfológica de los sustratos que tenemos aquí en la zona de madrid que están los boletus son chaparros con con los pies súper gruesos qué pasa con esto bueno pues que la ribera de los ríos generalmente pues es un poco asqueroso el terreno para andar vale pues suele ser bastante complejo suele tener bastantes tartales ortigas suele tener muchos helechos pero al ser zonas que están con una medida superior al resto en esta época por ejemplo que la campaña está empezó súper bien sigue muy bien pero se está haciendo temperatura de 30 grados pues son zonas muy buenas para la gente que se está iniciando para encontrar sus primeros ejemplares y eso es lo que quería enseñaros hoy este tipo de terrenos hemos tenido mucha suerte porque tenemos aquí pino silvestre con quercus y hemos podido encontrar de momento tres el boletus edulis el boletus pinícola y el boletus aereus increíble a 3 de agosto de octubre que estamos así que bueno para no enrollarnos mucho más vamos a darle la vuelta al vídeo para que podáis ver en los ejemplos y las morfologías distintas de bueno pues como veis aquí no quiero grabar muchos pero todos los que hemos cogido en este terreno suelen ser suelen tener estas características como veis el terreno el sustrato es más firme suele ser más verde suele ser más complicado verlos como podéis ver o sea tú vas andando y fíjate los helechos pero si es cierto que suelen dar menos cantidad pero para la gente que se está iniciando y quiere encontrar sus primeros boletus porque no tenga sus nichos pues estos son zonas maravillosas para encontrar los primeros ejemplares y aprender las características este tipo de características suele ser mucho el boletus del norte que suelen ser zonas muy húmedas sin más dilación dejamos aquí este es otro tipo de terreno otro tipo de características terrenos más tempranos terrenos que suelen durar más en el tiempo porque suelen estar más cobijados y suele haber más boletus no en cantidad pero sí en durabilidad suelen salir antes que en otros sitios son zonas primerizas en épocas que hay mucha sequía suelen ser zonas donde casi siempre vamos a encontrar algo si sabemos que estamos en fecha así que nada chicos un abrazo de seta edición acordaros suscribiros darle a like y nos vemos en el próximo vídeo